¿Qué es la empresa de negocios en tu mundo? Muchas gracias Juan Carlos, es un placer estar aquí con vosotros hoy y poder transmitir o tratar de transmitir un poco lo que hacemos desde UOBI. Desde hace muchos años la compañía tiene una misión muy clara, los directivos que generalmente están muy bien formados, especialmente aquí en la comunidad ejecutiva colombiana, pero también en toda Latinoamérica, ejecutivos y directivos con una buena formación universitaria, con buena formación de posgrado en las mejores escuelas de negocios del mundo, tienen una necesidad de continuar formándose, de estar atentos a las nuevas tendencias, de llevar un poco de aire fresco a sus compañías. Y eso es lo que nosotros tratamos de contribuir con nuestros productos a la comunidad ejecutiva. Desde hace ya 25 años en UOBI cada año tratamos en varias de las principales capitales del mundo, tratamos de montar programas donde seleccionamos aquellos contenidos realmente relevantes para la comunidad ejecutiva y buscamos quiénes son los exponentes que realmente pueden aportar algo a este público tan exigente como tenemos nosotros. Tanto en Latinoamérica, como en Estados Unidos, como en Europa, como en Australia. Alberto, y justamente el próximo evento en Colombia es UOBI en Bogotá. Qué bueno que contemos sobre las características del evento, que además ya hemos estado en nuestro programa Negocios en tu Mundo, pero sobre todo esos inspiradores que van a estar ahí presentes compartiendo con los empresarios colombianos. Sí, es un placer para mí poder anunciar esta segunda edición ya en Bogotá. La primera edición en el año 2016 fue un auténtico éxito y este año, por supuesto, repetimos los próximos 6 y 7 de junio en Bogotá en el Teatro Santo Domingo. Siguiendo con la misión que tenemos en la compañía, hemos seleccionado estos principales temas de management relevantes para la comunidad ejecutiva colombiana y estamos muy orgullosos de anunciar la programación que traemos en el mes de junio. Sir Ken Robinson, el que tiene la conferencia más vista en la historia de TED. George Colrisser, profesor de liderazgo del IMD en Suiza. O Carlos Puyol, legendario capitán del FC Barcelona y de la selección española, que compartirá con nosotros sus lecciones de liderazgo y trabajo en equipo. Además, representantes de otras industrias, como puede ser Chip Conley, de Airbnb, ahora con la economía colaborativa tan de moda en nuestros días. O María Belón, la superviviente del tsunami que todos conocemos por la película. Y Alberto nos trae la buena noticia de que, además de Bogotá, también hay una segunda ciudad, Medellín, que va a ser sede de otro de los formatos de UOBI, que es el UOBI World Leadership. Sí, es un placer para nosotros y quiero agradecer desde aquí especialmente la colaboración de la Alcaldía de Medellín, que ha sido muy importante en la decisión de organizar este segundo evento en la ciudad de Medellín, que creo que es una ciudad muy pujante en Colombia y en toda Latinoamérica, puntera en muchas de las industrias y primer destino de industrias tan importantes como puede ser la moda. Tenemos un programa centrado en liderazgo en la ciudad de Medellín los próximos 5 y 6 de diciembre, en la Caja de Madera, donde expertos como Tom Peters, probablemente el gurú más conocido de management, o Irene Villa, una auténtica historia de superación, o Peter Docker o Todd Davis para compartir sus historias de liderazgo con nosotros. Como representantes del management colombiano, como siempre nos gusta tener en los eventos, lo mejor del management internacional y lo más representativo del management local. Y tenemos el placer de anunciar a Jason Aristizabal, el CNN Hero, que compartirá también su historia de superación con nosotros, y Felipe Gómez, el empresario y músico, que desde su ángulo de vista del virtuosismo, compartirá sus lecciones de management también con la comunidad ejecutiva de Medellín y de toda Colombia. Alberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros esas buenas noticias y muchos éxitos en este formato. Un placer, esperamos veros a todos, sobre todo esperamos a la comunidad ejecutiva colombiana y esperamos que sigamos cumpliendo con nuestra misión, que todos aquellos ejecutivos que vengan a nuestros eventos puedan llevarse una o dos buenas ideas que les ayude a mejorar la gestión en sus organizaciones. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.